¿Qué es mi primer zapahuasca? Mi primer zapahuasca fue completamente diferente. Traje, venía sin saber absolutamente nada, traje mis intenciones y pude dejar una adicción de 20 años. Fue de manera abrupta, pero simplemente pasó. De repente no podía fumar durante 20 años cigarrillos normales, tabaco. Y hace rato algo me iba molestando, picándome como que ya llevas muchos años, te vas a enfermar, tienes que ser más consciente. Después de hacer zapahuasca, el cambio fue radical. Radical. Pedí por favor que, había pedido de intención aparte del tema de la adicción al tabaco, que me quitara los miedos para poder seguir el camino a poder hacer y dedicarme a lo que había venido a este mundo. Y de repente pues, no sé, pues me quitaron los miedos y empecé a estudiar, empecé a estudiar arte, lo que estudiaba de chica. Y simplemente pues, estaba feliz porque creo que le di luz a mi espíritu a través de eso. Y básicamente esos cambios fueron muy positivos en mi vida, en manera espiritual y física. Ok. ¿Mensaje a las personas que todavía tienen ciertos prejuicios, desconocimiento? ¿Mensajito para ellos? Pues, el mensaje para las personas que todavía no conocen las medicinas de poder es que yo no puedo creer como esto estuvo oculto a la humanidad de esta manera. Y que todavía, pues hay que probar para poder saber si es bueno o dejar los prejuicios de lado, más que nada. Muchas gracias. Porque pues, como buenos seres humanos siempre les tenemos miedo al cambio.